UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a esta, la última edición de UFRO NOTICIAS del año 2015. Vamos a comenzar este resumen de este año marcado por altos, bajos, tropiezos, dolores, sorpresas, en fin, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito deportivo. Usted lo vivió junto a nosotros en la región de la Araucanía y en donde sintonice este canal UFROVISION de la Universidad de la Frontera. Este 2015 comenzó marcado por atentados simultáneos en distintos puntos de la región. Con sentidas palabras dirigidas a la Presidenta de la República, Cecilia Jara Yancabil, dueña de la maquinaria destruida la noche del Año Nuevo, pidió al gobierno ayuda para salir adelante. Minutos antes del entonces Intendente Francisco Buenchumilla planteaba la posibilidad de compensar a las víctimas. Señora Presidenta, yo quiero seguir trabajando. Perdón. Yo soy una mujer trabajadora. Soy una mujer. Soy una mujer que quiero seguir trabajando. Por lo tanto, necesito tener mis máquinas de vuelta porque me los destruyeron. Con estas sentidas palabras dirigidas a la Presidenta de la República y evidenciando una profunda molestia y rabia por haber sufrido la destrucción de sus maquinarias a solo minutos de iniciado el Año Nuevo, Cecilia Jara Yancabil señala desconocer quién está detrás de estos hechos. Y pasó de sentirse segura por ser mapuche a estar completamente desamparada. Solamente sé que son delincuentes que andan haciendo daño. Ya no se puede vivir tranquilo, ya no se puede trabajar tranquilo. Imagínese usted, esto se revirtió. Antes siempre se decía que en la ciudad se vivía inquieto. La gente que hacía se iba a los campos para estar tranquilo. Ahora se revirtió. Ahora en los campos se vive con miedo, con temor. Yo me sentía segura. Yo me sentía muy segura. ¿Por el hecho de ser mapuche? Por el hecho de ser mapuche. Aquí hay una delincuencia, no sé, no puedo dar otro nombre. Se le puede dar otro nombre a la gente que hace daño. Que hace daño a la gente que genera trabajo con esfuerzo. Mi hermana no es una gran empresaria con mucho esfuerzo. Ha obtenido lo que es. Las máquinas son caras. Cada máquina vale más de 100 millones de pesos. Eso es lo que vale una máquina nueva. Las balas de ella no eran nuevas, pero en este momento es igual que si fueran nuevas porque están generando trabajo, producción para la región, para el país. Para la primera autoridad regional este hecho es repudiable y demencial, más aún si se considera que es una emprendedora mapuche del sector. En el evento de que fueran gente perteneciente al mundo mapuche, yo le digo que ellos están total y absolutamente fuera de la causa del mundo mapuche que legítimamente pide justicia en la recuperación de sus tierras. Para este es un acto simplemente demencial, un acto irracional, un delito, y al revés, hechos como este perjudican a la causa mapuche. Buenchumilla aprovechó la instancia para dar dos anuncios. El primero plantear en la moneda una reparación a las víctimas de atentados y paralelamente crear un seguro estatal frente a estos hechos de violencia. Llegó la hora de tener un seguro del Estado para ir en ayuda de las víctimas que estamos teniendo acá en la región de la Araucanía y yo entiendo que esto puede ser para todas las regiones que sufren este tipo de hechos. Porque vuelvo a insistir que una de las obligaciones centrales del Estado es darle seguridad a sus habitantes, a sus conciudadanos. Y resulta que aquí hemos tenido mucha gente afectada por eso, y el instrumento, y el Estado no tiene el instrumento legal y financiero necesario para responder frente a estos eventos. Buenchumilla destaca que estos planteamientos los hará por escrito a la moneda. Mientras tanto, Cecilia Jara recibirá el apoyo de Corfo, INDAP y el FOSIS, organismos que verán de acuerdo a sus instrumentos el tipo de ayuda más adecuado en su quehacer. Continuamos en el mes de febrero. La ruta entre Vilcún y Temuco se convirtió en el escenario de una tragedia para una familia de la octava región cuando el vehículo conducido por el senador Jaime Quintana envistió a un funcionario de carabineros quien realizaba un control de rutina. Estoy devastado. Siento un profundo dolor por lo ocurrido a un carabinero en estos hechos tan lamentables. Con estas palabras, el senador del PPD Jaime Quintana se refirió al duro momento por el que atraviesa tras protagonizar un accidente donde atropelló al cabo segundo de carabineros Jonathan Garrido, de 25 años, en la ruta que une a Cajón y Vilcún. El uniformado, debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el Hospital Regional de Temuco, lugar hasta donde también llegó el parlamentario para someterse a una alcoholemia, la que habría arrojado, que no conducía con alcohol en la sangre. Los hechos y el desarrollo de los mismos y las circunstancias fue parte del relato que le formulé al oficial a cargo. Y desde un comienzo, el primer minuto, me puse a disposición de carabineros y de la justicia, que es lo que corresponde a cualquier ciudadano, más allá de la investidura, a cualquier ciudadano. Y eso es lo que he hecho. Los hechos habrían ocurrido mientras el uniformado realizaba un control carretero a raíz de un llamado donde se alertaba que el conductor de un camión zigzagueaba en la ruta en evidente estado de ebriedad. Carabineros estaban de facción en un container que hay en General López, que tenemos instalado provisoriamente en el lugar, y fueron alertados por otros conductores de que iba un conductor de un camión en estado de ebriedad. Y ante el riesgo inminente de un accidente, los carabineros fueron a controlar ese camión y con la intención de detenerlo. Cuando estaban realizando dicho procedimiento, ocurre el accidente lamentable. Por causas que se investigan, el cabo traspasó el eje de la calzada, mismo instante en el que el senador Jaime Quintana pasaba por el lugar. Las primeras pericias de la CIAT indican que el senador conducía a una velocidad de entre 55 y 60 kilómetros por hora y que el uniformado no portaba chaleco reflectante. El radio Pachuya tenía puestas las balizas, el funcionario no estaba usando este chaleco reflectante y de acuerdo a los antecedentes que me informó la CIAT y que yo pude ver en el sitio del suceso, el funcionario policial traspasó el eje de la calzada hacia la vía que llevaba el vehículo que conducía el senador. En tanto, en la Iglesia Bautista de Temuco se realizó un responso fúnebre, escenas de profundo dolor por la temprana partida del cabo Segundo, quien deja dos hijos. Sus funerales se realizarán este 10 de febrero en Lebu, su ciudad natal, donde familiares y amigos despedirán a Jonathan Garrido. Ya que obviamente contará con la presencia de todo el alto mando de nuestra institución y estaremos acompañando ahí a la familia en este triste y doloroso momento. Mientras, el chofer del camión fue formalizado por conducir bajo los efectos del alcohol y quedó con la medida cautelar de firma mensual. El presidente del PPD quedó en libertad, imputado por cuasi delito de homicidio con una investigación en curso para determinar su responsabilidad. Finalmente, la justicia decidió no perseverar abriendo la puerta para indemnizaciones civiles contra el parlamentario, pero una de las noticias que marcó la pauta en nuestra región y también fuera del país, pasada las 3 de la madrugada del 3 de marzo, el volcán Villarrica entró en erupción. Ya estamos en la comuna de Pucón, donde pasada las 3 de la madrugada se dio a conocer la alerta roja por parte de las autoridades de ONEMI, respondiendo también a lo que había sido la señal de este tracheomín y que hizo relación con la erupción del volcán Villarrica. Hay algunas pocas familias que están aisladas por la caída de un par de puentes, pero se está en contacto con ellos, están en buenas condiciones y en caso que ameritara, serán evacuadas, pero ya hay contacto y en la tarde probablemente se va a llegar a ellas. Ahí estaban entonces las declaraciones de la presidenta de la república, Michelle Báceles, a la salida del comité de emergencia que ya presionó producto de la alerta roja que se mantiene en el volcán Villarrica tras la erupción registrada, esta aburrida. Y el domingo pasado, antes de la erupción, se colocaron 15 más. Por lo tanto, este es el volcán que tiene 22 sistemas que tienen toda la posibilidad entonces de hacer un seguimiento muy, muy, yo diría, riguroso de qué está pasando con el volcán y cuándo empieza a anchar. Ellos le llaman en la reacción de la energía, digamos, y de momento sismológico, aunque sean sismos que no se perciben por los seres humanos, si lo pueden percibir los instrumentos. Y eso se está haciendo, se va a continuar haciendo como siempre se ha hecho y es lo que también ha permitido establecer de manera preventiva a distintos niveles de alerta y también trabajar con la ciudadanía, con la comunidad y empezar entonces a tener mecanismos para saber cómo reaccionar, cómo actuar, dónde ir, a qué lugares desplazarse. Se ha trabajado también con material, tanto hecho a nivel regional, local, como a nivel de la ONEMI central, con el caso de las erupciones volcánicas, que ha hecho que las personas tengan la información adecuada. Y lo otro que quisiera señalar, que creo que es importante para esta región, es que se ha tomado la decisión tanto por el tema, digamos, tanto por el tema del efecto que el volcán puede tener sobre los animales y que pueda necesitar evacuar alguno o el efecto que pueden tener las cenizas posteriormente con ellos, así como con los campos. Se ha impidado, además, una sequía que ha tenido de alguna manera ya bastante concentrada en esta región de cursar lo antes posible el decreto de emergencia agrícola que va a permitir que la región cuente con más recursos, con más apoyo, ¿no es verdad?, para los agricultores y también para los animales. Así que creo que esto es algo importante. Hay que destacar que ella va a recorrer la zona que ha resultado afectada y además hizo alusión a que hasta esta hora hay personas que se mantienen aisladas producto del material que emitió el volcán Villarrica, uno de los más activos de Sudamérica. Pero las emergencias naturales no cesarían. en el año 2015 al finalizar marzo se registraría uno de los hechos de las catástrofes naturales más grandes de los últimos años que terminaría consumiendo parte de la Reserva Nacional China Muerta en la comuna de Melipeuco. Estas imágenes aéreas muestran los estragos causados por un incendio forestal que aún no ha sido controlado en la Reserva Nacional China Muerta en la comuna de Melipeuco. Más de 3.500 hectáreas de bosque nativo han quedado en cenizas producto de las llamas. Es grave. Nosotros creemos que aquí no solamente se está poniendo en riesgo un patrimonio natural sino también un patrimonio cultural y un patrimonio también económico para todas y cada una de las comunidades a los vecinos de Melipeuco los vecinos de la región y también para todo el país. Una emergencia que ha movilizado a distintas brigadas de CONAF para combatir el fuego pero la geografía del lugar sumada a las condiciones climáticas no ha dado tregua y el incendio ya alcanzó parte del Parque Nacional con Guillío. Hay días que de repente el viento es tan grande que tampoco pueden trabajar nuestras brigadas nosotros siempre vamos a velar por la seguridad de las personas se lo decimos siempre cuando llegan nuestros brigadistas y los pilotos de los aviones y de los helicópteros son los que van decidiendo en qué minuto se trabaja hay días que están enteramente despejados pero con un viento tremendo que hace imposible que estas acciones se puedan llevar adelante. Desolador Panorama que da cuenta de una de las tragedias ecológicas más grandes de los últimos años registrada en la Araucanía. Queremos que esto se termine lo antes posible porque aquí ya van más de 3.000 hectáreas que han sido consumidas exactamente por un fuego que ha sido muy difícil de controlar y la verdad es que lo primero que hemos procurado es que las personas no corran riesgo. Está llegando la ayuda pero ojalá esa ayuda sea verdadera urgente porque no podemos seguir esperando porque el fuego avanza las comunidades están reaccionando están yendo por sí solas nosotros hemos ido dos veces ya a controlar al menos a cuidar nuestro bosque nuestros animales. Parlamentarios de la nueva mayoría han acusado un lento actuar por parte de las autoridades y exigen al gobierno decretar zona de catástrofe y destinar más recursos para el combate de las llamas. Mientras en Valparaíso el incendio que afectó a esa ciudad tenía nueve aviones y diez helicópteros y 22 brigadas acá mientras se quema el patrimonio natural hay apenas seis brigadas y tres helicópteros. La verdad es que a nosotros nos parece eso una vergüenza por eso que hemos pedido que se declare estado de catástrofe. Los recursos que se tienen y que se están enfrentando son absolutamente insuficientes y lo que es seguro es que vamos a perder el parque concluido si no hay un apoyo de carácter nacional. Esto requiere una declaración de desastre y requiere también de recursos extraordinarios a la región. Durante las próximas horas llegarán hasta la Arauquenía brigadas de distintas regiones del país y del plan de manejo del fuego desde Argentina para sumarse a las intensas labores para sofocar este voraz incendio forestal que ha consumido gran parte de la flora y fauna local. Pero no todo fueron noticias negativas el mes de julio traería toda la pasión junio también por cierto de la Copa América y Temuco sería el punto de encuentro de cientos de peruanos que invadieron la capital de la Araucanía. Era un choque de cultura y sabor si primero fueron los peruanos que hicieron de local en el Germán Becker ahora los colombianos con su cumbia coloridos atuendos y por cierto la belleza de sus mujeres fueron quienes llegaron en más al estadio Germán Becker a conseguir una victoria. Contundente 3-0 Pero la historia de este partido comenzó horas antes cuando en el Germán Becker Perú volvía a entrenar por segunda vez tras ganarle a Venezuela y dejaba ver a sus mejores hombres recuperados incluido Farfán. Porque menos nosotros tenemos como intereses especular con un resultado. Y el grupo está muy bien el grupo está muy unido con muchas ganas y esperemos que eso se mantenga a lo largo de la Copa América. Con minutos de diferencia Néstor Beckerman y el compañero Alexis Sánchez en el Arsenal el arquero de Colombia David Ospina dejaban en claro que su selección también tenía sus pergaminos. Creo que va a ser un partido muy disputado y esperamos hacer las cosas bien con mucha responsabilidad para sacar un buen juego y poder obtener un resultado positivo. Con chapa de favorito llegaba la selección colombiana y su hinchada lo sabía como ha ocurrido en otros recintos su alegría se dejó sentir horas antes del encuentro. 2-1 1-0 17.000 espectadores llegaron hasta el Germán Becker para presenciar este empate en blanco entre Colombia y Perú Néstor Pitana el juez del encuentro vamos con la primera carga tiro de esquina del equipo colombiano la pelota no la puede sacar Perú le queda al tigre Radamel Falcao y probaba con este zurdazo al palo la mano derecha del portero Gallese que manda la pelota al tiro de esquina acá se viene nuevamente Colombia y Barbo el zurdazo y Gallese que nuevamente se estiraba para mandar la pelota a otro lanzamiento desde la banderilla atacaba nuevamente el equipo colombiano y aquí viene quizás la imagen más fea de este partido ¿por qué? porque se lesiona Valencia al colombiano rotura de ligamentos se pierde el resto del torneo jugada intrascendente la de Valencia que ya no va a poder estar más rotura de ligamento para el cafetero seguimos revisando más acciones ahí estaba la hinchada peruana alentando ese equipo y este el que se viene por acá es Paolo Guerrero aquí la tiene Guerrero Guerrero que prueba David Ospina solamente volaba y hacía la vista tras el remate del hombre del Flamengo de Brasil Paolo Guerrero que también intentaba probar a portería segundo tiempo de partido vamos ahora a ver algunas otras jugadas como esta la de equipo Incaico este es Joel Sánchez es el derechazo y el portero Ospina que también se inclinaba al palo de su mano izquierda por cualquier cosa esta es la más clara de Colombia este James y Gallese que está espectacular yendo abajo quedaba el rebote pero la pelota se va desviada fuera de la cancha ahora saca Gallese y el juez del encuentro Néstor Pitana que marca el círculo central empate a cero Perú va a jugar con Bolivia este jueves a las 20.30 en el Becker un partido duro un partido intenso yo creo que fue el resultado justo porque tampoco Perú y también y tampoco Colombia hicieron cosas para que para que pudiéramos ganar fueron muy helados aquí y ahora se está pues parece parece que sí nos ha ido bien esta ciudad no está tan bien así que vamos a seguir todas las elecciones son complicadas y más que todo ahora Colombia nos tocó y bueno pero nosotros también le complicamos un poco y así que vamos a tratar de seguir estamos a un paso no tan lejos de llegar a una final ahora creo que se nos viene Bolivia y pucha tratar de trabajar duro para poder seguir subiendo no, no hay problema me toca en Temuco en la Serena donde sea nosotros solamente queremos dar lo mejor y sacar lo mejor el resultado donde sea estamos fortalecidos ahora hay que esperar que pueda con el partido de Brasil y Venezuela y ahí miraremos qué va a pasar empate a cero que a esas alturas dejaba a Perú clasificada y tensos a los colombianos y a la espera que Brasil lograra un triunfo frente a Venezuela para asegurarles un cupo en cuartos de final muy contento un partido muy ajustado pero nuestro seleccionado ha respondido con creces un bonito espectáculo se esperó los goles pero estaba para los dos la verdad no se nos dieron las cosas ahora lo malo es que nos toca depender de resultados y no estamos medio indecisos a ver qué puede pasar con Colombia estamos un poco tristes en mi planeta también pero es el fútbol nosotros estamos recontra asustados pero ahí vamos creo que debe sentar a Radamel para el próximo y salir con chachacha de una vez desde el primer momento por supuesto me gustó el resultado creo que Perú pudo haber ganado pero nos vamos felices sé qué pasó qué tristeza pero bueno tenemos una oportunidad más adelante esperar el resultado de Brasil carajeamos todo agarramos burras pero al final somos amigos y eso debería ser sobre todo y ahora se van abrazados me imagino claro pues Perú-Colombia un solo destino nada más si uno estaba triste y el otro contento al término de Brasil-Venezuela ambos amigos celebraron ya que el 2 a 1 de la verde-amarela permitió el pase a cuartos de final del elenco colombiano en tanto Perú se quedará en Temuco y este jueves a las 20-30 horas buscará seguir avanzando a semifinales enfrentando en el Becker a la escuadra de Bolivia que viene de perder por 5 tantos a 0 frente a la selección chilena un torneo que a la postre y luego de un siglo de espera quedaría por primera vez en manos de la selección chilena en la política uno de los hechos más importantes vendría con el cambio de gabinete ministerial la llegada del ministro Jorge Burgos y sus públicas conferencias o diferencias digo con Francisco Guanchumilla que también fueron conferencias en algún minuto donde quedaron ventiladas estas terminarían con la salida del primer intendente mapuche de nuestra región la política del ministro Burgos respecto de los mapuches es la vieja política fracasada de la concertación de cerrarle las puertas a los mapuches eso es lo que está haciendo Burgos pues ellos quieren gente que le obedezca pero yo no estoy para eso el ministro del interior no podía aceptar que un intendente tuviera este contrapunto con él y tuviera esta discrepancia de método diferencias que terminaron costándole la salida a Francisco Guanchumilla de la intendencia regional a las conocidas diferencias con parlamentarios opositores y dirigentes agrícolas se fueron sumando detractores los últimos los comuneros mapuche que mantienen tomada la dirección nacional de Conadi quienes rechazaron de antemano la anunciada propuesta con la que Guanchumilla pretendía solucionar el conflicto mapuche documento que no pudo entregar públicamente paradojalmente el mismo día que hizo llegar su propuesta a los medios de comunicación desde la moneda oficializaban su salida del gobierno que el gobierno le tuvo miedo a la propuesta pensó que con todos los problemas que tiene el gobierno de tanta reforma que viniera a Guanchumilla ahora con nuevas reformas con nuevas cosas a colocar nuevos temas encima de la mesa probablemente dijeron mire no lo podemos aceptar yo creo que es un error no dialogar porque aquí lo que hemos tenido de la vieja concertación fue siempre una política que nunca fue al fondo de los temas sino que aquí se trató esto como un problema de orden público de policía de querella del garrote y de la zanahoria con algunas políticas públicas por ahí y yo lo que hice fue plantear decir no señor este es un problema político atrás quedarán los polémicos dichos de la hora ex intendente estilo que marcó sus 17 meses al mando del gobierno regional y que no estuvo ausente tras su salida de la intendencia el hombre es el hombre y sus circunstancias yo lo que he dicho dicho está la política sin llorar y yo me voy tranquilamente vuelvo a insistir que yo esta pega no la busqué así que yo nunca he querido aferrarme a ninguna pega punto aparte pero yo soy un actor político que no me voy a quedar callado frente al ministro del interior a mí no me da miedo que el señor Burgo diga lo que quiera junto con comunicar la salida de buen chumilla desde la moneda anunciaron la llegada de Andrés Yonet Valderrama al tercer piso del edificio del gobierno regional un lugar conocido para Yonet entre junio y diciembre de 2008 se desempeñó como gobernador de la provincia de Cautín durante el primer gobierno de Michel Bachelet profesor de estado en historia y geografía de la universidad de la frontera y doctor en filosofía en Alemania el nuevo intendente tendrá la misión de restablecer las relaciones con la oposición y también con los detractores dentro del mismo gobierno tras la salida del intendente solo horas más tarde los camioneros harían noticias al protagonizar un paro a nivel nacional en rechazo por la violencia registrada en las rutas de nuestra región hay gente que está atentada hay gente que está sufriendo hay gente que no puede trabajar tranquilo hay gente que perdió todo y que nadie se hace cargo no queremos más terrorismo porque aquí no hay delincuencia hay terrorismo molestia que terminó con los camioneros bloqueando la ruta 5 sur a primera hora este era el panorama en el acceso sur a Temuco unos 40 vehículos de carga interrumpían la carretera en el sector licanco dejando solo una de las vías para el tránsito vehicular he sabido con colegas que andan allá que no los dejaron entrar a los servicentros a hallar combustibles no los recibieron en ningún lado le colocaron resguardo por todo el camino como unos verdaderos delincuentes y nosotros lo único que queremos es mostrarles lo que está pasando en nuestra región nada más que eso si eso es todo no está en nuestras manos el gobierno tiene que tomar decisiones fuertes y claras alguna vez y estamos decididos llegar hasta el final ojalá no suceda nada yo quiero salir a trabajar en este minuto estoy perdiendo dinero la gente que trabaja conmigo está perdiendo dinero no bueno si bloquean las dos hay que esperar la instrucción tratar de desocuparse la idea nuestra es el momento enfocarnos solo a que se mantenga la vía desocupada para que se permita el tránsito de los demás vehículos durante la madrugada de este jueves los camioneros que el lunes salieron desde Temuco y que pretendían llegar hasta el frontis de la moneda durante la mañana fueron informados de la prohibición de la seremia de transporte metropolitana de acceder a Santiago no puede ser usado hoy día por el gobierno ese decreto que inventaron el día de hoy es un decreto ilegal y restringe las libertades de una parte de los chilenos a lo menos hay que partir de la base que es inconstitucional y el gobierno se echaba un problema encima de forma gratuita nuestros camioneros querían hacer un paso de unos 15 a 20 minutos frente a la moneda dar la vuelta por la plaza Italia perdón y volver y desaparecer y entregar la carta moleste comentaba con el pasar de las horas a las 2 de la tarde los camioneros bloquearon por completo la ruta a la altura de Lautaro impidiendo la circulación vehicular en la principal carretera del país o sea si están por una buena causa bueno pero complica mucho el tránsito así ¿ha habido muchos cortes en la ruta? si había hartos cortes en todas las venimos de de Cañete nosotros había cortes en varios sectores de la ruta es un tipo complicado porque uno va a comprar sus cosas y vamos a ver cuánto rato más está parado aquí gente inocente pero la única manera de hacer presión acá en la zona porque nosotros somos los más afectados desde el gobierno regional aseguran que la movilización es inaceptable reiteran el llamado a dialogar y aseguran que se tomarán las medidas legales y para este caso el estado de derecho es muy claro no se pueden bloquear las carreteras no se puede bloquear la carretera 5 sur ya tenemos una experiencia con lo que ocurrió hace meses atrás con el bloqueo de algunas carreteras a 5 sur y se tomaron medidas desde el punto de vista jurídico o judicial cerca de las 6 de la tarde desde la moneda autorizaron la llegada de los camiones hasta la alameda minutos más tarde los vehículos de carga volvieron a moverse esta vez para dejar expedita la ruta 5 sur poniendo fin a una de las manifestaciones más prolongadas desde el regreso a la democracia pero las buenas noticias vendrían al finalizar el año y de la mano del trabajo de la universidad de la frontera porque representantes de las 32 comunas de la región fueron parte del proceso de diálogos ciudadanos la araucanía habla los resultados iniciales se darán a conocer en enero sistematizando la opinión de los más de 3.000 participantes que asistieron a los talleres que se desarrollaron en cada una de las comunas de la región fueron tres semanas de intenso trabajo llevado adelante por un equipo de académicos y profesionales de la universidad de la frontera quienes tuvieron la responsabilidad de recoger en cada una de las comunas los sueños ideas y opiniones de los participantes a través de grupos vocales guiados por un facilitador así se desarrollaron los diálogos ciudadanos la araucanía habla impulsados por el gobierno y que tuvo su cierre este fin de semana ante 450 dirigentes sociales provenientes de toda la región esto es vinculante toda esta propuesta nosotros la vamos a tomar la vamos a condensar la vamos a preparar para presentarse las próximas semanas a la ciudadanía y presentarse a la presidenta Bachelet esto es lo que piensa la araucanía la propuesta ciudadana pretende ser una carta de navegación para el gobierno y se entregará en dos etapas hay una primera etapa que es un documento que se entrega durante el mes de enero del 2016 donde está la primera mirada de los resultados del trabajo tanto comunal como el regional más las entrevistas de actores clave la respuesta a la encuesta online que todavía está abierta hasta el 27 de diciembre entre quienes asistieron a estos talleres señalaron que con esto se mejoran los canales de comunicación entre los ciudadanos y las autoridades es un tema muy interesante para el pueblo para la sociedad para que ellos tengan su opinión araucanía habla y así mejoramos la calidad de vida de la persona y también tener buena comunicación con las autoridades tanto comunales y regionales se tratan temas que no se tratan comúnmente el silla propiamente es una ciudad un pueblo muy disgregado digamos en cuanto a organizaciones sociales somos muy pocas las que están o estamos en forma activa nos conocemos y de vista pero nunca hemos compartido o hemos tratado estos temas que son básicos 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 para nosotros como el silla por ejemplo como una el silla que estamos en una situación de esquigmatización bastante fuerte para quienes estén interesados en dar a conocer su visión de región aún es tiempo de ingresar al sitio web www.laraucaniahabla.cl donde se encuentra disponible la plataforma virtual en que se pueden aportar ideas opiniones y comentarios tribunales sería el lugar que centraría uno de los casos más enigmáticos de los últimos años la última semana del año y luego de más de un año de incógnitas y cuestionamientos al trabajo de la policía y la fiscalía el único acusado por el homicidio de la psicóloga norteamericana Erika Hagan fue absuelto de todos los cargos por ejemplo mostrar como un conjunto de informaciones parciales dan cuenta de una investigación negligente torpe o sesgada y evidenciar como entonces no es posible alcanzar una decisión condenatoria sobre esa base precaria la sentencia que se dictará será absolutoria respecto de los cargos formulados por los acusadores contra Domingo Javier Cofré Así de contundente fue el fallo que absorbió Alex Rondín del Colegio Bautista acusado por el homicidio de la psicóloga estadounidense Erika Hagan como durante las últimas dos semanas Domingo Cofré llegaba al tribunal sin hacer declaraciones tras conocer la decisión de los jueces y sin entregar ningún detalle de lo ocurrido aquella noche reiteraba su inocencia En su decisión los jueces compararon la investigación de la Fiscalía con un trabajo en el que se muestra un conjunto de informaciones parciales que dan cuenta de una investigación negligente torpe o sesgada con la que no es posible alcanzar una decisión condenatoria sobre esa base precaria Bueno, hubo una serie de situaciones que se explicaron durante el juicio y que desde nuestro punto de vista dan cuenta de explicaciones razonables en cuanto a la actuación de la policía Si el tribunal no lo estimó así una vez que conozcamos el texto de la sentencia conoceremos si son plausibles o permiten deducir algún recurso El fallo rescató parte de lo argumentado por la defensa considerando que resulta plausible considerar que quien accedió al departamento que ocupaba Erika en el Colegio Bautista haya sido un conocido de la joven norteamericana a quien voluntariamente dejó ingresar Siempre estuvimos confiables en la inocencia de Domingo Cofré creo que eso se demostró el día de hoy creo que los magistrados pudieron apreciar de buena forma todos los errores que tenía la investigación Tras las críticas del mismo tribunal la defensa aseguró que la investigación del jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y la consistente resolución judicial en su contra es el resultado del deficiente trabajo policial y la falta de respaldo del Ministerio Público El tribunal fue bastante claro acogió varias de las tesis de la defensa que esbozamos en nuestro alegato de clausura esto es simplemente el reflejo de lo que se vio en las audiencias y insisto creo que la Fiscalía de Alta Complejidad tiene que tener ayuda asesoría tanto de la Fiscalía Nacional como de la Fiscalía Regional y eso no se vio en este caso El próximo 30 de diciembre se conocerá el detalle del veredicto absolutorio mientras la Fiscalía no descarta apelar para intentar revertir el fallo unánime que a partir de ahora convierte al brutal homicidio de Erika Hagan en un crimen sin resolver y finalmente la Presidenta llegó a la región pero su visita no estuvo ajena a la polémica ya que se concretó de manera sorpresivísima y sin el conocimiento de sus actividades en su paso la mandataria se reunió con víctimas de la violencia rural y aseguró que el Estado tiene una deuda con la región fue una visita tan sorpresiva como polémica la que realizó este martes la Presidenta Michelle Bachelet a la región a pesar de ser convocada por diversos actores durante meses finalmente la Presidenta realizó una visita oficial aunque con un estricto celo de información de sus actividades lo que generó que incluso quienes fueran convocados a la Intendencia Regional para una reunión y que forman parte de las víctimas de la violencia rural se enteraran solo minutos antes con quien conversarían y hemos tomado un compromiso por un lado y que ha sido sugerencia de Monseñor Vargas el establecer una mesa de trabajo de la región que pueda ser amplia de amplia participación donde puedan también desarrollar propuestas específicas más allá de lo que nosotros como gobierno podamos llevar adelante las víctimas necesitan apoyo y en eso vamos a seguir trabajando y hacerlo de manera concreta efectivamente la situación que se vive acá una situación que no partió ayer partió hace tiempo pero donde el gobierno el Estado de Chile ha tenido una deuda los gobiernos y el Estado de Chile ha tenido una deuda histórica la mandataria adelantó que en enero continuará la ronda de reuniones esta vez con representantes de la multigremial de la Araucanía y otras entidades nunca estuvo pensado que hubiera una reunión con todas las víctimas es imposible tendría uno que estar probablemente muchos días escuchando sus testimonios sin embargo en las personas que están aquí muchas de ellas han sido víctimas de incendios quema de camiones que eran sus pertenencias de trabajo hostigamiento amenaza falta de propuestas concretas y el poco tiempo dedicado a tratar el conflicto indígena fueron algunas de las críticas nosotros entendemos que fue buena la posibilidad de reunirnos con ella pero el motivo por el cual a nosotros se nos citó a esta reunión fue otro por lo tanto no pudimos venir preparados con datos duros con datos para entregárselos en forma escrita o de alguna de otra forma para entregarle estos datos a la señora presidenta solo logré hoy día en la mañana imprimir un archivo una impresión no muy no acorde a lo que le corresponde falta mucha gente que debería haber estado incorporada porque yo creo que aquí no puede sobrar nadie aquí está todo presente yo creo que esto fue una invitación muy a pasar yo pienso que un poco improvisada yo creo que deberíamos haber podido tener la oportunidad de haber definido desarrollado mejor las ideas hacer una presentación digamos mucho más concreta la presidenta continuó su recorrido en la comuna de Lautaro donde visitó las instalaciones del nuevo hospital que beneficiará a cuatro comunas de la Araucanía para luego continuar hasta una comunidad indígena de Cholchol finalizando así su tan esperada visita que se estima se repita en las próximas semanas muy bien de esta manera llegamos ponemos punto final a esta última edición del año 2015 damos vuelta a la página este año se marca historia en la televisión regional con este canal UFRO Visión con este informativo UFRO Noticias integrado por profesionales de la región de la Araucanía en su mayoría por muchachos y jóvenes que tienen el talento y las ganas de salir adelante y aportar su grano de arena por ser mejores en lo personal y por ser también y hacer mejor a la región de la Araucanía es desde esta tribuna que me corresponde en nombre de todos ellos desearles que tengan un excelente año 2016 pero fíjese que principalmente el deseo de todos es que es tan básico tan doméstico si se va a subir a un vehículo no ingiera alcohol sortéelo hágalo al cachipún que uno maneje y el resto no deje de pasarlo bien al que maneja también se puede pasar bien sin trago ¿verdad? pero lo más importante es la responsabilidad porque es la vida propia y también la del resto el dolor del grupo familiar es tremendo de los amigos de los parientes en general tal vez si ese es el único llamado si pudiéramos pedirles algo que se cuiden al momento de conducir por ustedes y por los demás les quieren mucho a cada uno de los seres humanos se les quiere que tengan una linda fiesta cuídense y con la gracia de Dios esperemos reencontrarnos el año 2016 feliz año UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera presentó UFRO Noticias muertos 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 Gracias por ver el video